¡Waf! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo soy Lola! ¡Waf! 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 ¡La perrita de Poco Yugo! ¿Cómo te llamas? ¡Mucho gusto! ¡Waf! ¡Waf! ¿Y cuántos anitos tienes? ¡Oh! ¡Un montón! ¡Waf! ¡Waf! ¡Como Poco Yugo! ¡Ja, ja! ¿Y tú lo conoces a Poco Yugo? ¡Waf! 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 ¡Qué bueno! ¡Es mi mejor amigo! ¡Waf! ¡Siempre me lleva a pasear! Un día me pasó a buscar y nos fuimos a pasear por todos lados. Y de pronto escuché algo y me puse a olfatear. ¡Ja, ja, ja! ¡Y eran flores! Así que las puse a regar. ¡Ja, ja! Y Pulpo siempre las acompaña también. Oye, ¿así te gusta pasear? ¡Waf! ¡Waf! ¡Qué bueno! Podríamos ir a pasear algún día. ¡Waf! 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 Oye, creo que me tengo que ir porque me está llamando Poco Yugo. Así que nos vemos después. ¡Adiós! ¡Waf! ¡Waf!